Vídeo rápido con la última hora de los crush del PSG, empezamos por Leo Messi. La euforia por completar el álbum del Mundial de Qatar 2022 ha escalado a todos los niveles de la sociedad y el revuelo ha sido tal que en Argentina se ha reportado el desabasto de figuritas por la que las autoridades han tenido que tomar cartas en el asunto para garantizar el abasto en los kioscos. Pero antes de que se agotaran los ejemplares, el embajador de Estados Unidos en Argentina logró obtener algunos sobres para llenar su álbum y para su sorpresa tuvo la fortuna de encontrar la figurita de Lionel Messi, el capitán del albiceleste y su reacción fue épica. Mark R. Stanley, diplomático estadounidense, compartió en sus redes sociales el momento en que encontró la estampa del astro argentino, además del escudo de la selección de las barras y las estrellas en el mismo sobre, situación que festejó a lo grande. Estados Unidos, me tocó los Estados Unidos, oh, me tocó la de Messi, no lo puedo creer, es increíble. Messi, eres mío, muy bien te tengo, tengo a Messi, tengo a la de Estados Unidos, no puedo creerlo, en un solo paquete. Es fantástico, estoy muy emocionado, dijo Stanley, mientras pegaba a la estampa del 10 del Paris Saint Germain. El embajador de Estados Unidos en Argentina tuvo un día redondo ya que horas más tarde, se encontró con Isandro Martínez en el aeropuerto y no dejó pasar el momento para tomarse una foto con el jugador de Manchester United. Miren con quien me crucé en el aeropuerto, qué bueno conocer a Isandro Martínez, le deseo todo lo mejor en los próximos amistosos de Argentina, en Estados Unidos, escribió el diplomático. Y es que aquí podéis ver precisamente la reacción del embajador al ver que tiene ya el cromo de Leo Messi para su colección. Vamos ahora a hablar de Mbappé y todo el quilombo que sigue montado respecto a lo que tiene con Paul Pogba, En una serie de mensajes de Twitter, Matías Pogba cargó contra su hermano Paul. Le acusó de juntarse con malas compañías capaces de derramar sangre por él y dejar sola a su familia. Matías Pogba además profundizó en el mal de ojo que en su día lanzó contra Kylian Mbappé. Todo habría ocurrido en 2019 en octavos de la Champions cuando el United se enfrentaba al Paris Saint Germain. A la petición de Paul, el brujo se encargó de neutralizar a Kylian Mbappé, que estaba entonces en figurante ascensión. Superaba claramente la notoriedad de Paul. Kylian fue en ese partido la sombra de sí mismo ante un equipo de reservas, asevera en una serie de mensajes en redes. Matías, en ese choque el Paris Saint Germain se dio 1-3 ante el Manchester United, equipo entonces de Paul Pogba y entonces eliminado de la Liga de Campeones. Matías acusa a su hermano pequeño de hipocresía al mostrarse muy próximo a Mbappé durante las concentraciones y partidos de la selección de Francia. Mientras a las espaldas del delantero del Paris Saint Germain le echaba un sortilegio para sabotear sus partidos. El recurso de este tipo de hechiceros con raíces africanas, llamadas Marabout, se hizo más común desde que Paul Pogba venciese en el Mundial del 2018 con Francia. Según el hermano de Pogba, encargó a un brujo que Francia ganase ese torneo. Se trata de un hechicero bastante joven, llamado Ibrahim y apodado Grande, socio secreto de la sociedad Team 5 de Rossi en France, añadió. Por tanto, esto es lo último del lío entre Pogba y Mbappé.